hola hoy les voy a enseñar a hacer una preciosa bufanda en este caso tejida con dos agujas es súper súper fácil de hacer como siempre rapidísima de tejer vamos a hacer un lindo punto entrecruzado es muy fácil y la vamos a trabajar basándonos en el punto derecho que hemos aprendido en el anterior vídeo donde les explico paso a paso desde cómo poner los puntos hasta cómo trabajar fácilmente el punto derecho y revés en dos agujas para esto vamos a usar los siguientes materiales 200 gramos de lana color perla agujas de 4 milímetros entonces saliste materiales y esténse súper atentos a la elaboración y el paso a paso de esta linda y súper fácil bufanda tejida a dos agujas en punto entrecruzado para este bonito punto entrecruzado con el que ustedes pueden trabajar bufandas chalinas y todo tipo de prenda de vestir blusas es decir ustedes pueden escoger lo que van a trabajar y tejer yo en este caso voy a usar una lana o estambre más o menos gruesito ideal para una aguja número 4 o número 5 en este caso yo voy a usar una número 4 vamos a trabajar en este caso sobre múltiplos de 8 es decir 8 más 8 más 8 o cualquier número que se pueda dividir entre 8 es decir número divisible entre 8 más 2 puntos de base uno para un lado y el otro para el otro lado yo voy a iniciar mi tejido en este caso con 32 puntos que vamos a poner más dos puntos de base serían 34 puntos vamos a ponerlos como les expliqué en el anterior vídeo donde estábamos iniciando todo este tema de tejido a dos agujas recuerden miren cogemos así vamos a hacer un breve repaso pasamos y de esta forma colocamos el punto bien recuerden que les enseñe dos formas ustedes pueden utilizar la forma que más les acomode yo voy a colocar lo que serían en este caso 32 puntos para este grosor de lana como para hacer una bufanda son 32 puntos porque 32 podemos dividirlo entre 88 y luego sobre eso vamos a agregar dos puntos de base uno hacia cada lado bien voy colocando los puntos para iniciar la explicación entonces tenemos aquí los 34 puntos y ahora lo que vamos a hacer es iniciar nuestro tejido como les indique con punto derecho por eso les expliqué la vez anterior punto derecho bien así es el punto derecho pasamos para quienes nos ven por primera vez de esta manera primera y tejemos así lo que viene siendo el punto derecho entonces primera hilera solo puntos derechos tenemos 34 son 32 múltiplo de 8 más dos puntos de base de esta manera primera hilera una vez que hemos terminado la primera hilera volteamos nuestro tejido segunda hilera o segunda fila también exactamente igual uno sin tejer y todos en derecho bien ahí toda esta segunda hilera toda esta segunda hilera también la vamos a tejer en punto derecho de esta forma entonces tercera hilera igual primera sin tejer todo en derecho derecho significa ahí está de esta manera todo en derecho bien tercera fila exactamente igual entonces vamos a hacer lo que sería la cuarta hilera ya hemos hecho tres hileras cuarta hilera primer punto pasamos sin tejer segundo punto vamos a tejer como en derecho y vamos a hacer lo siguiente observen detenidamente una vuelta dos vueltas tres vueltas pasamos todo junto ahí de esta manera siguiente pasamos así como el derecho una vuelta dos vueltas tres vueltas pasamos todo junto como el derecho siguiente hacemos como un derecho una vuelta dos vueltas tres vueltas o tres lazadas bien pasamos todo junto como el derecho siguiente ponemos así como para tejer un derecho 1 2 3 y recién terminamos de tejer como el derecho siguiente 1 2 3 pasamos así como para hacer derecho 1 2 3 pasamos todo junto como el derecho 1 2 3 tejemos pasamos todo junto como el derecho ahí está 1 2 3 pasamos todo junto como el derecho así toda esta fila entonces miren aquí ya estamos por terminar aquí nos queda 1 2 3 pasamos todo junto como el derecho así toda esta fila pasamos todos juntos y el siguiente el último que era de base lo tejemos entonces tenemos uno de base al principio y uno de base al final volteamos nuestro tejido y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a pasar el primero así sin tejer y vamos a estar muy atentos a esto vamos a tomar así miren aquí el punto y vamos a coger para estirarlo ahí soltamos 1 siguiente soltamos 2 siguiente soltamos 3 siguiente soltamos 4 siguiente soltamos 5 soltamos 6 soltamos 7 y soltamos 8 por eso necesitamos que nuestro tejido sea múltiplo de 8 es decir divisible entre 8 más 1 de base hacia un costado y otro de base hacia el otro costado tenemos 8 puntos ponemos así observamos bien los 8 y vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar 4 de este lado no contamos este que es obviamente el punto que hemos pasado sin tejer 4 de estos grandotes así 4 pasamos la aguja de esta manera voy a acercar aquí para que puedan apreciar y vamos a miren a pasar todo el otro bloque de 4 por debajo es decir lo estamos entre cruzando bien una vez que lo tenemos ahí entre cruzado lo colocamos lo colocamos lo colocamos lo colocamos lo colocamos en la aguja hacia este lado para tejerlos todos en derecho ahí están viendo están cruzados montados en la aguja aquí de la mano izquierda y los vamos a tejer todos en derecho ahí va 1 1 2 3 4 5 6 7 y 8 todos tejidos en derecho observamos miren qué bonito queda 5 6 6 6 6 7 y 8 nos fijamos bien que estén los 8 6 6 6 8 7 7 8 9 9 10 10 10 9 10 11 regresamos a esta aguja quedan todos montados en la aguja de la mano izquierda hay cruzaditos y los vamos a tejer todos en derecho bien ahí está 1 2 4 5 7 y 8 todos en derecho miren qué bonito va quedando el punto y nuevamente vamos a sacar 8 1 2 3 4 5 6 7 8 miramos bien que estén los 8 acomodo y para que puedan observar y cogemos nuevamente 4 así de este lado acercamos nuestra aguja y los vamos a simplemente pasar voy a acomodar ahí y es lentamente para que puedan apreciar tenemos que sacar los 4 hacia este lado y los montamos en la aguja de la mano izquierda nuevamente los tejemos todos en derecho 1 2 4 4 5 6 7 y 8 ahí están hacemos nuevamente exactamente lo mismo con los siguientes 1 2 3 4 4 5 6 7 y 8 nos va a quedar el último que era de base tenemos aquí los 8 cogemos los 4 acercamos volvemos a pasar así los cruzados los regresamos a la aguja de la mano izquierda y todos los tejemos en derecho 1 2 2 4 4 5 6 7 8 y nuestro punto final que es de base también en derecho como nos queda esta fila hasta este momento no de esta manera muy pero muy bonito entonces ahora lo que vamos a hacer volteamos nuestro tejido y vamos a tejernos como el inicio donde empezamos tres hileras de punto derecho bien o sea esta va a ser la primera hilera y van a ser 3 todo en derecho bien simplemente en derecho tres hileras más para volver a repetir el punto es decir a partir de este momento ya estamos empezando a repetir este bonito y súper fácil punto entrecruzado tres hileras de punto derecho bien nuevamente ahí repito un poco más lento para quienes recién están aprendiendo de esta forma toda esta fila otra fila y una tercera hilera al igual como cuando iniciamos nuestro tejido entonces miren ustedes acá ya hemos hecho las tres hileras al igual que el inicio y vamos a volver a repetir como les indicó ya estamos repitiendo desde el momento que estamos haciendo las tres hileras de derecho un punto sin tejer y nos tocaría pasamos como para hacer derecho 1 2 3 vueltas o 3 lazadas y tejemos como en derecho siguiente ponemos como en derecho 1 2 3 vueltas y pasamos siguiente 1 2 3 vueltas dejemos así como en derecho nuevamente el siguiente 1 2 3 vueltas dejemos como en derecho 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 toda esta hilera y una vez que hemos terminado la hilera volteamos nuestro tejido y vamos a hacer exactamente lo mismo lo mismo que hicimos hace un instante primer punto sin tejer y sacamos los 8 va 1 van 2 van 3 3 4 5 6 7 8 acomodamos nuestro tejido observamos que estén aquí los 8 recuerden que el primer punto no no forma parte de estos 8 tomamos los 4 de este lado 4 y los vamos a entre cruzado y los vamos a entre cruzar de esta manera montamos en la aguja de la mano izquierda y tejemos los 8 en derecho 1 2 2 voy a acercar ahí 3 4 5 6 7 y 8 observamos 4 y tenemos tenemos nuevamente el punto cruzado nuevamente el punto cruzado nuevamente vamos a hacer uno más sacamos 1 2 3 4 5 5 6 7 7 y 8 ahí está cogemos los 4 acercamos ahí para hacer el cruce vamos a acomodar para que puedan observar acomodamos bien que todos estén parejos cruzados y cruzados y cruzados bien cruzados montamos y tejemos nuevamente 8 en derecho 1 2 2 3 4 5 5 6 7 y 8 ahí lo tenemos vamos observando vamos observando así trabajamos toda esta hilera una vez que hemos terminado toda la hilera miren ahí qué bonito ya se va apreciando este punto volteamos nuestro tejido y nos toca nuevamente empezar a empezar a repetir con tres hileras de punto derecho y así se va a ir repitiendo el punto no tan largo como querramos tejer de pronto nuestra bufanda bien todo el largo que nosotros queremos vamos repitiendo este punto es muy pero muy fácil como les repito queda súper súper lindo y se los recomiendo de verdad y además se avanza también muy pero muy rápido bien yo voy a continuar así avanzando entonces miren ustedes yo aquí ya he avanzado recuerden que nos habíamos quedado en las dos primeras hileras yo he continuado repitiendo una y otra vez el punto hasta lograr el largo deseado para la bufanda y ahora lo que vamos a hacer es que les voy a enseñar cómo cerrar una vez que tenemos ya todo el largo que hemos querido darle a la bufanda vamos a cerrar de esta forma tomamos así miren ustedes dos puntos juntos y vamos a pasar así en derecho y regresamos tomamos nuevamente dos puntos juntos tejemos igual como en derecho y cerrar y subimos nuevamente miren pasamos sacamos el punto y subimos nuevamente pasamos y subimos de esta manera vamos a cerrar lo que sería nuestra bufanda y de ahí vamos a trabajar los flecos si desean hacerla con flecos recuerden que con este bonito punto como les repito no sólo pueden hacer bufandas sino pueden hacer también bufandas infinitas es decir la uniríamos no como cuando hemos trabajado las bufandas a crochet o la otra opción es que también con este lindo punto ustedes pueden hacer como les repito colchas cobijas chaquetas y todo tipo de prenda de vestir bien entonces así vamos cerrando hasta llegar al final entonces miren aquí ya estamos quedan llegando al final no tenemos dos puntos igual los tomamos los dos acomodar ahí para que puedan apreciar pasamos cerramos nos quedan juntos y vamos a cortar voy a dejarlo larguito para que nos sirva como parte de los flequillos y lo único que hacemos es pasar por dentro y cerrar de esta manera siempre vamos a cerrar todos nuestros tejidos a palillos o dos agujas entonces ahora vamos a colocar los flecos para eso vamos a usar nuestro crochet o ganchillo cortamos nuestras lanas no en doble en tamaño aproximado dependiendo el largo que queramos que vamos a doblar en dos como hemos trabajado en otras oportunidades y vamos a pasar de esta manera el crochet y así ponemos los flequillos bien esto ya lo he hecho en repetidas oportunidades pero para quienes nos ven por primera vez les estoy explicando tenemos el largo que deseamos lo doblamos pasamos con el crochet y miren con el mismo crochet también igual así hacemos lo que sería todo el largo de los flecos el ancho de la bufanda colocamos los flecos hacia un lado y hacia el otro entonces yo voy a ir así miren colocando los flequillos para mostrarles ya como luce esta linda bufanda tejida en este caso con dos agujas en este bonito punto entrecruzado como ven aquí ya tenemos nuestra hermosa bufanda tejida en dos agujas en punto entrecruzado terminado miren ustedes qué preciosa ha quedado con este bonito punto y sobre todo lo más interesante es que es súper súper fácil de hacer y como siempre rapidísimo de tejer entonces espero que se animen a hacerla no olviden compartir este fácil vídeo tutorial con sus amigas y amigos suscribirse a mi canal darle clic en el botón de me gusta y recuerden que pueden ver este y más de los 600 vídeos que tenemos en taller manual perú a través de su televisor en hd a gran formato para que así no se pierdan de ni el más mínimo detalle de todos nuestros paso a paso entonces muchas gracias y nos vemos la próxima con más novedades